Hola profes, en este vídeo seguimos estando en el tutorial de Minecraft igual que en el anterior y esta vez lo que vamos a ver son todo lo que podemos hacer con las pizarras y carteles en el juego, como veis en las pizarras podemos escribir los mensajes que queramos dejar a nuestros alumnos y los alumnos también nos pueden dejar mensajes a nosotros, si nos convertimos en profe ahora podemos ver que las pantallas pueden estar bloqueadas o desbloqueadas, cuando están bloqueadas y somos alumnos no vamos a poder tocarlas, no vamos a poder manipularlas de ninguna manera pero si las desbloqueamos los alumnos sí que pueden escribir en ellas, por ejemplo esto lo podemos utilizar para dejarles enunciados en las propias pizarras para que ellos respondan y luego nosotros revisar sus respuestas, la única diferencia entre las tres pizarras que son estas de aquí la pizarra el póster y el pizarrón es el tamaño y la cantidad de palabras que nos entran en cada una, como curiosidad que sepáis que si se hace de noche las pizarras también se pueden leer en la oscuridad, cosa que no ocurre con los carteles, todos estos carteles o señales como se traduce también nos permiten escribir en el juego, pero si yo continúo escribiendo no va a ser la experiencia exactamente igual que es con un cartel, veis que sí que se coloca, pero si yo ahora me he equivocado y quiero borrar algo no me deja editar esta señal, por lo que tendría que romperla y volver a hacerla, además la letra es oscura por lo que no se va a ver en la oscuridad, estos carteles son ideales y lo que queremos hacer simplemente es dejar alguna señal de sigue este camino que sabemos que no se va a modificar, aunque yo siempre os aconsejo que utilicemos pizarras, pósters y pizarrones para ello, como curiosidad que sepáis que tanto en las pizarras como en los carteles e incluso en los libros que vimos en el capítulo anterior podemos utilizar este símbolo para escribir por ejemplo en diferentes colores, de esta manera podemos crear actividades más atractivas o dar mayor importancia a determinados textos que a otros, os dejo en la descripción del vídeo el artículo en el que se detallan los números o letras que tenemos que escribir después de este símbolo para que se cambie de color y así podáis utilizarlo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.